El Real Madrid visita por primera vez el Estadio del Manzanares en partido oficial de Liga frente al propietario del terreno. El Madrid y el Atlético ante los informadores gráficos. Los capitanes Collar y Pachín cambian banderines. La suerte dio el saque al Atlético que inicia un juego vistoso con suavidad y dominio, lo cual le permite incursiones frecuentes hacia la meta de Betancourt. Así, a los ocho minutos, llega el primer gol atlético por obra de Cardona. El 1-0 persistirá todo el primer tiempo. El Madrid tuvo oportunidades como esta que da ocasión de lucimiento al portero San Román. Un tiro de Urtiaga se estrella contra el larguero tras la intervención de Betancourt. En el segundo tiempo, con un terreno pesado y resbaladizo, el Real Madrid busca el empate y por medio de Grosso lo consigue a los 18 minutos. El Manzanares, que ha registrado su mejor entrada, anima al Atlético, que presiona otra vez con ímpetu. Uno de los tiros rojiblancos pasa rofando el poste. La lucha de los dos campeones, saliente y entrante, se traduce en el gol del Madrid que desnivela a su favor el tanteo por obra de Veloso y que levanta tempestades de alegría entre sus partidarios. Betancourt hace una gran parada. Faltan tres minutos para el final y Adelardo culmina el empate definitivo a dos. La camaradería cancela los nervios de un partido, ya sin mayor interés para el campeonato 1967.